¿Cómo fue la vida en Ucrania al inicio de la invasión rusa? Platicamos con Oleksii Otkidach en este momento, especialista en política e historia de Europa del Este, y esto fue lo que nos contó. Mientras el mundo entero estaba en espera del anuncio del presidente Putin sobre los territorios de Donetsk y Lugansk, la vida diaria en Ucrania transcurría con normalidad. En general está tranquilo, todo está bien, no tenemos las colas, por ejemplo, para las cajas automáticas, no tenemos las colas en los supermercados, en los bancos, todo está tranquilo. La gente piensa que van a hacer, por ejemplo, en caso de la agresión rusa, de gran escala. Pero en general la gente tiene un espíritu bastante, bueno, un espíritu bastante de lucha. Si tendrán de proteger sus hogares, lo van a hacer. La gente está tranquila porque ya llevamos 8 años de la guerra con Rusia, ellos ocuparon el primer crimen en 2014, empezaron la guerra en la parte oriental de Ucrania. Y tenemos, por ejemplo, 400.000 veteranos de esa guerra ya en Ucrania. Tenemos un millón y medio de las personas internamente desplazadas, que son refugiados en su propio país. Y entonces la gente ya conoce esa situación, la gente ya conoce esas amenazas de guerra de cada día. Mucha gente ya ha escuchado bombas y ataques. Entonces, no hay pánico porque ya estamos acostumbrados, lamentablemente. Sin embargo, aún dentro de la tranquilidad, hay un plan a seguir. Entonces la gente piensa cómo va a sobrevivir en esas condiciones de emergencia. Por ejemplo, sin agua, sin gas, sin luz, pagan, hacen los... Hacen, preparan, por ejemplo, diferentes bolsas de emergencia con comida, con medicamentos, con cosas necesarias. Y por eso están tranquilos porque ya conocen qué van a hacer más o menos, a dónde van a ir o qué van a hacer, o huir o luchar. Olexi trabaja en un think tank. Es analista político y maestro de español. Sin embargo, también sabe qué hacer. Yo he pensado qué voy a hacer en caso de guerra y yo tenía que pasar los estudios militares cuando estudiaba en la universidad. Yo también tengo el grado de teniente del ejército ucraniano y por eso, en caso de una guerra de gran escala, creo que me van a llamar a hacer el servicio militar. Entonces, me preparo de forma mental para hacerlo, pero creo que estoy listo. También he pensado, por ejemplo, con mis familiares, mis amigos y mi novia. Qué vamos a hacer y a dónde van a ir ellos y cómo van a pasar ese tiempo. Pero estoy tranquilo porque soy de Crimea, la zona ocupada. He visto la ocupación con mis propios ojos. Y, por ejemplo, mi novia es de Donetsk, la ciudad que está en el centro del conflicto. Y, por ejemplo, hablábamos con ella cuando en 2014 teníamos la fase caliente de la guerra, el conflicto, y yo escuchaba los tiroteos, las bombas, los aviones cuando hablábamos por Skype con ella. Entonces, estamos bastante acostumbrados. Para DPC, Pamela Cerdeira. ¡Gracias!